Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio de noticias que, como usted sabe, transmitimos día a día a través de las señales de la 92.9 de frecuencia modulada como también a través de la 98.3 FM, lo que es el puerto de Ensenada, San Quintín, en cobertura total para todo el municipio de Ensenada. Queremos saludar a nuestros amigos que nos siguen, por supuesto, a través de esta señal radiada en lo que es playas de Rosarito y Tijuana como también del otro lado de la frontera, al sur de los Estados Unidos, allá en California en el condado de San Diego y circunvecinos, donde llega nuestra señal para México y todo el mundo a través de nuestros portales en internet tome nota www.amormio929fm.com como también www.lachulafm.com.mx y claro, está a través de nuestras plataformas digitales concretamente en nuestras redes sociales en Facebook como también en Twitter pues ya un día más y va a ser ya sabe viernes ya gracias a Dios que será viernes hoy es jueves 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 como le quiera usted llamar muchos ya quieren precipitar el viernes ya se quieren preparar ya se quieren ir de fiesta hágalo pero con mucha responsabilidad cuídese cuide de su integridad y de la integridad de los que están a su alrededor y qué le parece si nos vamos ya preparados inmediatamente para conocer el avance informativo que le tenemos reservado el día de hoy en toda la información más destacada en Ensenada Baja California, México y todo el mundo el cabildo se queda incompleto de regidores renuncia a uno y el suplente no acepta incorporarse las razones chapulina Pueblos originarios merecen disculpa no pedimos sin indemnización solo perdón reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador a España y a la iglesia la cuarta transformación que encabeza AMLO poco ha servido para cambiar la difícil situación de riesgo que viven los periodistas en México Facebook anunció que prohibirá ensalzar o apoyar el supremacismo blanco y el separatismo en sus redes o plataformas sociales y en los deportes el chicharito se bronquea en las redes sociales todo esto y más claro a través de este espacio de noticias y nos vamos directamente con la información como ya debería conocer en este breve avance informativo pues el cabildo de Encena se encuentra incompleto ¿cómo la ve? pues de los 15 integrantes que conforman este cuerpo colegiado como es el alcalde el síndico procurador síndico procurador en este caso una mujer y los 13 levantaderos regidores entre algunos que sí lo son y otros que no pues uno de ellos Ricardo Medina Fierro desde principios del mes pues se separó del cargo y su suplente anunció que no aceptará ocupar ese puesto de acuerdo a la información por el propio Medina Fierro desde principios de marzo solicitó licencia sin goce de sueldo por 90 días ya nada más faltaba que cobrara ¿no? para participar como candidato a una diputación local por el partido de la revolución democrática no es el partido de la revolución revolución institucional por el PRI pues sin embargo hasta el día de ayer pues su solicitud no había sido atendida debido a que el cabildo no ha sesionado lo cual ocurrió apenas la tarde de lo que fue el día de ayer una vez oficializada la licencia de este regidor se tendría que llamar a su suplente quien es Juan Isaías Bertín Sandoval pero informó que no podrá aceptar ese pues la suplencia ese cargo pues está por ingresar a un importante cargo en el gobierno federal así lo anunció Medina Fierro ya rindió protesta este fin de semana como candidato del PRI a la diputación del décimo séptimo distrito y pues aquí en Ensenada pues todos contentos ¿no? uno menos pero pues las razones son obvias ¿no? siguen estos vicios en donde pues poco importa la labor de la función pública es más la pretensión de las aspiraciones político personales particulares que pues el estar dando una pues una solución a los problemas a enfrentar el cargo como debe de ser hasta hasta el último día de su mandato pero así son las cosas a lo que se le ha dado en denominar el chapulinazo y en más noticias con el propósito de que los funcionarios estatales de San Quintín brinden atención de calidad y eficacia a los mismos habitantes que solicitan trámites y servicios en las dependencias centrales y para estatales la administración estatal a través de la oficialía mayor impartió el taller vocación de servicio de eso estamos hablando realmente tienen los funcionarios vocación de servicio están ahí frente a un cargo público y que realmente se entreguen a él el delegado de lo que es la oficialía mayor en San Quintín César Cerros Castañeda informó que como parte del programa anual de capacitación diseñado por el centro de profesionalización y desarrollo del capital humano imagínense que nombre saso se emprode como les gusta inventar nombres se realizan varios talleres cursos y o conferencias con el objetivo de formar y hacer profesional el desarrollo de los servidores públicos para fortalecer su actitud sus actividades y sus conocimientos porque no nada más es tienes la información que bien es eficaz sino también la actitud de vamos a atender a la ciudadanía en este sentido el taller pues fue concurrido por personas de las diferentes secretarías como es la de desarrollo económico de desarrollo social del estado así como del instituto de la mujer y lo llevo de la oficialía mayor así este curso allá en San Quintín pues fue impartido esperemos que sea productivo esperemos que sí les funcione y que no sea nada más un diplomita que quieran colgar en la pared de su casa que le parece si nos vamos al clima inmediatamente vámonos el estado del tiempo en Héctor Polo informa y bien para el día viernes gracias a Dios que mañana ya será viernes vamos a tener un día mayormente soleado como el día de hoy con una temperatura máxima de 23 recuerden que las temperaturas ya se van recuperando ya no están tan heladas ni tan frías salvo ya saben las partes frescas que se dan en la mañana y en la noche madrugada pero vamos a tener buenas temperaturas la máxima como le dije 23 una mínima de 10 la humedad relativa vamos a estar pues bastante bien 51% y 0 la probabilidad de lluvia de hecho para todo lo que es el reporte extendido no se vislumbra que exista lluvia para el sábado el sabadaba vamos a tener un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 12 0% la probabilidad de lluvia con un 56% de humedad relativa por último el domingo para encenada vamos a tener un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 25 o sea apuntada la temperatura crece vamos a estar calientitos en encenada una mínima de 13 0% la humedad relativa y baja baja la tendencia porcentual de lo que es prácticamente la humedad relativa vamos a estar a 38 quiero decir 0 0 por chapucero la lluvia bien nos vamos a San Quintín y su valle donde se pronostica para el día de mañana un día parcialmente nublado con viento una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 11 también va a ser 0 el porcentaje de precipitación pluvial con un 58 por ciento de humedad relativa de ahí nos vamos al quinto municipio donde en Rosarito tendremos un día mayormente soleado con temperatura máxima de 19 mínima de 10 0 por ciento probabilidad de lluvia con un 65 por ciento de humedad relativa de ahí nos vamos con tía Juana la coqueta donde vamos a tener un día soleado para mañana con temperatura máxima de 20 mínima de 8 0 por chapucero también la probabilidad de lluvia 63 por ciento de humedad relativa de ahí nos vamos a tierra adentro en la greste Tecate Pueblo Mágico en donde vamos a tener un día mayormente soleado con una temperatura máxima que va a estar oscilando en 21 grados centígrados y una mínima de 6 0 también 0 por chapucero la lluvia 45 por ciento de humedad relativa y por último en la capital del estado de Baja California en Chicali van a tener nuestros amigos cachanillas un día mayormente soleado temperatura máxima 29 mínima 13 0 la lluvia y van a estar secos secones 20 por ciento de humedad relativa así las cosas y ahora nos vamos al reporte climático que nos ofrece por supuesto el servicio meteorológico nacional para lo que es el resto del día de hoy en toda pero toda la república mexicana el servicio meteorológico de la comisión nacional del agua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el frente número 46 se extenderá en el mar caribe dejando de afectar al país por otra parte la cercanía de un débil frente frío al noroeste del territorio aunado a una línea seca sobre el norte de la república ocasionarán vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora sobre dichas regiones finalmente en gran parte del territorio nacional persistirá ambiente seco con bajo potencial de lluvias y temperaturas cálidas a calurosas mira ahí lo tiene usted nos vamos nosotros a nuestra primera pausa pero más adelante pueblos originarios merecen disculpa no pedimos indemnización solo perdón reitero el presidente de la república a españa y ahí la iglesia en su visita a tijuana regresamos regresamos con héctor polo informa que les intercambios Regresamos con Héctor Polo Informa Gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias en la 92.9 como también 98.3 FM, cobertura total en Ensenada y también a través de nuestro marco digital en redes sociales y en portales en Internet. Bien, nos vamos ahora con más información. ¿Qué le parece si nos vamos directo a lo que destaca en Información Baja California? Gracias por ver el video. Una situación que para muchos ha sido producto de grandes memes en las redes sociales, que es acerca de que solicita, pide, exige que tanto España como el Papa se disculpen los mexicanos, de los pueblos originarios debido a lo que fue la conquista y debido, en el caso de los españoles, y debido a lo que fue el colonialismo en el sentido dirigido hacia la iglesia. Pues bien, vuelve a insistir, o por lo menos a matizar, que los pueblos originarios merecen una disculpa. Agrega, no pedimos indemnización, solo perdón. Y vuelve a reiterar el presidente para dirigido hacia España y a la iglesia, pues ya sabe, en su acostumbrada conferencia de prensa, pero ahora en Tijuana. Vamos a analizar, no conozco sobre lo de la no visita del Papa, no sabía de eso. Este, él siempre va a ser bienvenido a México. Ya él pidió perdón en Bolivia. Lo que le estamos solicitando es lo mismo a los pueblos originarios de México, pero siempre va a haber una actitud respetuosa para con el Papa y para con el Rey y los gobernantes extranjeros. Entonces, no vamos nosotros a pelearnos, tenemos que atender este asunto. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a celebrar los 500 años? O sea, ¿se celebra una conquista? ¿Se celebra una intervención? ¿Por qué no se hace una relatoría de hechos? Repito, se ofrece disculpas a los pueblos originarios. No estamos pidiendo una indemnización que nos devuelvan recursos que se transfirieron, se trasladaron a Europa. No, estamos pidiendo eso. Es nada más aclarar lo que sucedió. Pues miren, Cortés ordenó el asesinato de Cuauhtémoc, allá en el municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco, los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, fueron excomulgados. Y son los padres de nuestra patria. Vamos a conmemorar los 200 años de independencia. Entonces, ¿no es para confrontación, para encono o qué? ¿De plano vamos a olvidar ya nuestra historia? Bueno, estas son las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada conferencia de prensa realizada allá en Tijuana. Y bueno, nuestro flamante gobernador del estado, Kiko Vega, pues como la ve que confundió a Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto. Obviamente, frente a los medios, en un evento, ¿quiere escucharlo? Ahí le va. Pues ya, para el inicio del programa nacional que el presidente Peña Nieto ha instruido, perdón, el presidente de Andrés Obrador, ya me quedé, ya me quedé, ya me quedé en la otra, ya me quedé en la otra yo. Y agradezco también las acciones de... Pues salud, ¿no? Que vengan canciones, ¿no? Que ando contento. Pues así las cosas, ¿cómo la ve? Confundiendo a Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto, pues no, qué barbaridad. Bien, en más información, que pues lógico, esta misma se circunscribe a la visita de Andrés Manuel López Obrador al estado de Baja California. Pues luego de su gira, primeramente recordar usted que estuvo en San Luis Río Colorado, de ahí se trasladó a Baja California, arribó al aeropuerto internacional de Mexicali. Los medios de comunicación, todos lo recibieron, y de ahí se fue a Tijuana, donde dio su conferencia mañanera de prensa. Y a final de cuentas, pues ya, se retira. Y pues después de haber brindado esta conferencia mañanera en las instalaciones del cuartel Morelos, el propio mandatario de la nación se dirigió ya al aeropuerto, directamente para regresar a la Ciudad de México, y mencionó que Tijuana estaba descompuesta por la inseguridad. Y esto lo dio a conocer ya en una de estas entrevistas, como les han dado en llamar banqueteras. Tijuana estaba descompuesta por inseguridad, comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes de tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de México el día de hoy. Muy contento de estar aquí en Tijuana, y de venir aquí a constatar que se va avanzando poco a poco en el programa de la zona libre de la frontera, y también en materia de seguridad, que estaba muy descompuesta Tijuana, y ahora estamos reforzando aquí la vigilancia para darle protección a la gente. ¿Cuándo entrará ya en su totalidad la zona libre? Ya está, es cosa nada más de hacer ajustes, pero ya entró en vigor, por ejemplo, el aumento del salario mínimo doble, y lo mismo en el caso de los impuestos, van a bajar, baja el IVA al 8%, bajan impuestos sobre la renta también, muchas gracias. Y bueno, ahí, ya se despidió, tomó su avión, usted ya lo sabe, está tomando a bordo el avión comercial, ya no el Tango Papa 01, como se ha acostumbrado a lo largo de muchos años, así se denominaba el transporte del presidente número 01, era la clave que tenían estos aviones del Estado Mayor Presidencial, o bajo el resguardo del Estado Mayor Presidencial de la Fuerza Aérea Mexicana, estos ya se encuentran prácticamente en California, esperando ser vendidos. En fin, tomó su avioncito y ya se regresó a la Ciudad de México para atender, claro está, los demás asuntos que competen a la nación después de esta visita, que al principio fue muy accidentada, al recibirlo, pues, una de las compañeras reporteras, pues, se cayó entre todo el chacaleo, de tanto reporteros, otros no son reporteros, había gente ahí, a ese, cuestionándolo, y pues, una damita compañera del medio de comunicación de televisión, bien, se cayó, y pues ya, imagínese, ahí el mismo peje, pues, ayudándola a incorporarse, le dio su besito, nada más faltaba que le diera su bendición, situación, muy así, muy, ¿cómo le puedo decir?, es una situación así, muy conmovedora, que, pues, va a pasar en los anales de la historia, de aquellos que están, pues, en el asunto reporteril, estar luchando por la nota, pelearse por la nota, codear al otro compañero para sacar la mejor toma, en fin. Y bien, nos vamos con más información, la situación, fíjese que, en Tijuana, relacionado a Tijuana, el servicio médico forense, de verdad, que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de verdad, ya no sabe dónde tiene la cabeza. Esta misma dependencia, entregó un cuerpo, después, vamos, que fue reclamado, en este, en este, en la misma CEMEFO, a otras personas, a otros familiares, y no es la primera vez que pasa. Esta es la información. En el Servicio Médico Forense de Tijuana, aparentemente, entregaron un cuerpo equivocado. Pues, entregaron un cuerpo equivocado. A ver, pues, que les expliquen aquí, sus trabajadores. Pues, entregaron un cuerpo a la cabeza. Los jóvenes, ahí están todos bien, nada más el momento de entregar cuerpos, entregaron a otra persona, identificaron a otra persona. Se dieron cuenta porque Luz María Arista, apoderada legal de la señora fallecida, Aurora Zazueta, fue a reclamar su cuerpo. La pasaron para identificarlo, pero no era. Horas después, le dijeron que lo habían entregado a otra familia. Y nos dijo, mire, es que, ¿sabe qué señora? Tenemos un problema aquí muy grande. Pues, ¿cuál es el problema? Dice, es que entregamos el cuerpo de su familiar con otra familia. Les comentaron que el otro cadáver tenía características similares y que la familia firmó la entrega del cuerpo. La familia, pues, con el dolor y, pues, ahora sí, en la situación que se encuentra, pues, no ven esas partículas y, pues, se llevan el cuerpo equivocado. Porque, pero estas personas, yo creo que los desemmosos, tienen que tener la responsabilidad de identificar detalles. ¿Cómo es posible que ustedes puedan entregar un cuerpo cuando ustedes no están el 100% seguros? Le digo, ¿qué no toman huellas digitales del fallecido? ¿El expediente lo tienen equivocado? Y le digo, si yo te digo que este cuerpo que tú me estás enseñando me lo puedo llevar, y digo, oh, no, pues, sí, sí es. ¿Tú me lo dejarías llevar? El presunto error se cometió hace más de una semana y hasta el momento los apoderados legales de Aurora no saben dónde está el cuerpo. Todos cometemos errores en algún momento o en otro y yo creo que lo más moral en esta situación deberían de notificar a las familias de las otras personas, de la otra mujer. Pero al no hacerlo es como encubrir ahora sí el error y creo que eso tiene que cambiar. En entrevista telefónica, la encargada de CEMEFO negó que se hayan entregado equivocadamente los cuerpos. Dijo que la primera familia firmó el reconocimiento y que el cadáver de Aurora fue entregado al asilo donde pasó sus últimos años. Aurora se suelta. Hay una institución que tiene una representación legal ante el gobierno del estado y se entregó el cuerpo a ellos. ¿A una institución? La señora proviene de una casa hogar y aquí no se presentaron familias, solamente las personas de la casa hogar se presentaron. ¿Esto cuándo fue? Desde el principio se presentó a las personas de la casa hogar. Pero en el asilo el refugio, su encargado negó que les hayan entregado el cuerpo. Dijo que el primer día acudieron a CEMEFO y reconocieron el cadáver, pero nunca se los entregaron. Pues cómo la ve usted. Nada más. Es un pequeño error. Bien, nosotros nos vamos a un corte, pero más adelante en los deportes el chicharito Hernández se bronquea en las redes sociales. ¿Cómo la ve? Volvemos. Regresamos con Héctor Polo Informa. ¡Gracias! Regresamos con Héctor Polo Informa. Y bien. Y bien y bien tenemos aquí a David vamos en la acostumbrada sección de deportes. ¿Cómo estás David? Hola, ¿qué tal? Héctor Polo. Pues muy bien. ¿Cómo te ha tratado que este día soleado en cenarese. Muy bien, está muy rico, ¿no? Muy rico, ¿no? Qué bueno. Claro que sí. Bueno, así es, mi nombre es David Amos y esto es La Nota y la Neta Deportiva, llevándoles lo mejor del deporte nacional e internacional directamente hasta tus oídos, solo aquí, en la noventa y dos punto nueve. Amor mío. Y bueno, ¿qué te parece, Héctor, si nos vamos rápidamente con la información? Porque el orgullo de Baja California, el rosaritense HH Héctor Herrera, hablando un poquito de fútbol, se nos va a dar el salto a una de las mejores ligas de fútbol del continente europeo, toda punta que va a pasar del Porto al Atlético de Madrid. Porque sería refuerzo de este mismo equipo, revela los medios españoles. El mediocampista mexicano, Héctor Herrera, será la primera incorporación del Atlético de Madrid para la próxima temporada, de acuerdo a la prensa española. También se adelanta que el fichaje del mundialista mexicano ya está cerrado con miras a la temporada 2019. 2020. Y bueno, la verdad es que Héctor Herrera tiene talento para jugar en donde le plazca este orgullo de Baja California. Sinceramente, gusta al Cholo Simeone, que es el director técnico de los colchoneros, no solamente por su talento y por su generación de juego, por su medio campo impresionante que tiene, sino también su intensidad. Ya sabemos que los equipos del Cholo Simeone le meten mucha, pero mucha intensidad a sus juegos, meten la pierna duro, están corriendo y Héctor Herrera, aunque no lo pareciera porque tiene mucho talento y mueve muy bien el balón, es uno de los jugadores que corre más en Europa. Y bueno, precisamente esto, pues le gustó muchísimo al Cholo y lo quiere. Por encima, Héctor Herrera al parecer ya se decantó también con el Atlético, por encima de equipos como lo son el Milan en Italia, el Inter de Milán en Italia, en la misma Roma, él decidió irse a España. Ya sabemos también que las ligas como lo son la portuguesa, como lo son la misma holandesa, pues son un peldaño menor y se utilizan como trampolín para así pasar a las más fuertes como son la liga inglesa y la española. Por supuesto, estamos seguros que le va a ir de excelente manera a partir de este próximo verano en la temporada dos mil diecinueve. En la próxima dos mil veinte. Así es, y tenemos por ahí un audio con más información. Bien, vamos a escucharlo. La situación de Héctor Herrera que termina contrato con el Porto a final de junio, unida a su gran rendimiento, convierte en el centrocampista azteca en uno de los grandes deseados para el próximo mercado de verano. Pero el mexicano ya ha elegido su destino. Al final, los dos equipos que más fuerte apostaron por él han sido el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Pero según el diario Ollogo, Héctor Herrera firmará por el club colchonero un contrato para los próximos cinco años. La intención del Atlético es además que el mexicano llegue con pasaporte comunitario. Es por eso por lo que Herrera solicitó no ser convocado con el tri en este parón para llevar a cabo unos trámites para conseguir la nacionalidad portuguesa. A sus veintiocho años el azteca ha alcanzado su madurez futbolística, llamó la atención durante el Mundial y con el Porto ha seguido acaparando los reflectores. Su imponente despliegue físico y su gran capacidad de llegada al área son virtudes muy del agrado del que será su próximo entrenador, el Cholo Simeone. Bueno, ya, va a ser su próximo entrenador, el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, así es lo que es. Oye, ¿es el es nombre o es apodo eso? Ya lo tiene. Es el apodo, por supuesto, es un argentino que caracteriza su juego en en la intensidad más que otra cosa, ¿no? Aunque tiene bastante talento el Atlético de Madrid. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otras noticias con lo que precisamente nos estabas adelantando, Héctor? Porque el Chicharito se pelea en redes sociales por culpa de sus goles. Chicharito ha vuelto a encender las redes sociales después de lanzar una respuesta a un tuit sobre sus goles. ¿Qué pasó? Bueno, que un fanático habló, lo menospreció el Chicharito y al parecer el Chicharito va y le contesta, se pelea. Creo yo que Javier Hernández debería estar por encima de todas estas cosas. La verdad es que ya no es el mismo Chicharito. ¿Qué les da? Oye, ya se está pareciendo al piojo. Así parece, ¿no? Está muy lejos de ser ya ese chaval que conocimos en la Chivas, buscando esa titularidad que le costaba. Muy humilde incluso. Estaba a punto de retirarse porque no jugaba, ¿no? Ajá. Y lo caracterizaba también que era el Chicharito estaba muy unido a su familia, a su papá mundialista, a su abuelo mundialista, lo recomendaban, le le sugerían, lo mantenían con los pies en la tierra, lo ubicaban. Ahora en Europa, por supuesto, ya la familia se regresó, la familia ya está en México, él se queda solo, decide tener una vida independiente, que ya tiene edad para ello, está perfecto, pero como que sí se ha desubicado un poco, se está peleando con los trolls que le llaman en redes sociales, con la gente en Twitter. Realmente. Que no tiene otra cosa que hacer. Y a ver. Tiene que entrenar, ¿no? Claro, y además no tiene nada que comprobar, o sea, Chicharito ya sabemos, es uno, es para mí, solo detrás de Gus Sánchez, el mejor goleador. Chicharito es el Chicharito. Es el Chicharito, no estamos hablando de jugadores. El goleador es el mejor en la historia de la selección mexicana, y bueno, ¿qué fue todo esto? ¿A qué iba? Bueno, es que un troll, un fanático, le escribió en Twitter, 26 de los 51 goles de Javier Chicharito Hernández con la selección nacional de México han sido, con letras mayúsculas pone, en partidos amistosos, repito, separando las letras, amistosos, pues ya sabes, ¿no? Metiéndole grilla, jugándose el Chicharito, a lo que el Chicharito contesta, y nadie ha hecho más goles que yo en mundiales, sí, igual con letras mayúsculas, mayúsculas, no le importas, mundiales, nadie, si se lee muy bien, digo, igual lo pongo nuevamente, nadie, datos, no opinión, y bueno, también hay que decirlo, si ya te vas a meter, si ya vas a pelear, por lo menos ten bien tus datos, ¿no? Porque déjame decirte que nadie ha hecho más goles que él, pero sí los mismos que él, porque el matador Luis Hernández tiene exactamente la misma cantidad de goles que el Chicharito Hernández, con cuatro goles en mundiales, la diferencia fue que el matador los hizo apenas en dos mundiales, siete partidos, y Chicharito los hizo en tres mundiales y dos juegos, o sea, sí, no tienen más goles que él, pero tienen mucha más eficiencia y contundencia que él. O sea, el desempeño fue mucho más rápido. Mucho más rápido, mucho mejor, entonces la verdad creo que ahí está un poquito desubicado. Pero para qué prestarse a eso. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a otra nota hablando del deporte olímpico, del deporte amateur? Porque sé que tenemos muchos radioescuchas que no solo se conectan por el fútbol y quieren escuchar más deportes. Bueno, se complica la clasificación a Tokio dos mil veinte. Para obtener una plaza Tokio dos mil veinte es necesario romper el récord mexicano en casi treinta eventos. Competir en el atletismo en Tokio dos mil veinte se complica. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo pide cubrir marcas que en veintiocho disciplinas demandan romper el récord nacional. Y les explico rápidamente. La Federación Internacional de Atletismo dice, si quieres clasificar a los Juegos Olímpicos, tienes que dar esta marca. Independientemente que seas campeón nacional, etcétera. Tú tienes que dar esta marca para ir. Olvídate de ellas, olvídate de pasar a finales, simplemente tener. Es el requisito. Aunque ganes tu nacional, si no das la marca, no vas. Así de sencillo. Y en México, para dar esa marca, tendrías que romper los récords nacionales. O sea, ¿de qué me estás hablando? Eso quiere decir que realmente estamos, sí, estamos hundidos en el deporte, hundidos en el atletismo. Y ojo, aquí en la nota de la neta deportiva, nos encanta hablar bien sobre el deporte mexicano. El pueblo le llaman, estamos jodidos. Pero es la verdad, si no vemos dónde estamos parados, si no vemos los problemas que tenemos, va a ser muy complicado que salgamos adelante. Y precisamente hablando sobre el estancamiento y sobre el atletismo y el deporte mexicano, tenemos aquí un audio del gran Germán Silva, que ganó los maratones de Nueva York varias veces. Bien, vamos a escucharlo. Los mexicanos ganábamos todos los maratones, hálate Nueva York, Rotterdam, este, Londres, Boston, nos estábamos, nos colocamos entre los primeros lugares. Desafortunadamente, para el atletismo de alto rendimiento, es que ya no hubo una continuidad, no hubo un, no hubo, carecemos o no supimos estructurar un sistema que te pudiera brindar los resultados como países como Kenia, Etiopía, este, que ahí están, ¿no? Entonces, ahora nos cuesta mucho trabajo, porque una vez que se crea un mal vicio, un mal hábito, es muy difícil volverlo a enfocar de la manera correcta, ¿no? Pudiéramos decir como ejemplo, Kenia, Etiopía, tienen garantizados por generaciones, estar en podiums olímpicos, y México, tuvimos esa oportunidad, y no hubo una continuidad. Pues no, no hubo ninguna continuidad en México. Y bueno, así, así están las cosas, y bueno, ya vimos también cómo en la, en la administración pasada de Alfredo Castillo, cómo se peleó la CONADE con la federación, la federación de atletismo, una, si no es que la más corrupta en México, eh, obviamente a la CONADE esto, pues no le gustaba, le recortó los gastos a la federación, hubo pleito ahí, y obviamente los más afectados fueron nada más y nada menos que los deportistas, obviamente a la gente arriba de, de, de cuellito blanco de traje, pues. Pues sí, acuérdate, cuando fue este señor, se fue con su, con su novia, con toda la familia, la novia, la Juegos Olímpicos, sí, sí, sí. O sea, qué barbaridad. Entonces, a los que realmente les afecta es precisamente a los deportistas, ahora viene Ana Guevara, quiere hacer algunos cambios, veremos qué, qué sucede. Y bueno, para terminar los deportes, la nota y la neta deportiva el día de hoy, ¿qué les parece si vamos con los emparrillados con el fútbol americano, que precisamente, pues es un deporte muy acostumbrado en la ciudad de Ensenada, porque los vaqueros de Dallas continúan reforzándose de cara a la temporada 2019, y se hicieron con los servicios del ala defensiva Robert Quinn, quien llega a Texas a un cambio con los Dolphins de Miami. De acuerdo con la información que nos entregan, Quinn llega a cambio de una selección de draft y firmaría un contrato de un año con el equipo de la estrella solitaria. Con este movimiento, Dallas apuntala su defensiva, que en 2018 terminó en la posición 16 con 39 capturas. Hablando de los vaqueros de Dallas, uno de mis equipos favoritos, hay que recordar que no ganan un campeonato de supertazón de Super Bowl desde 1996, donde, si no mal recuerdo, creo que Larry Brown fue uno de los jugadores estrellas en ese juego, y tal vez Diana Ross, creo que dio también el este, el show de medio tiempo. Ah, ok. Hablando de hace bastantes, bastantes años. Todavía no nacías. Ya había nacido, ¿no? Pero sí, este, es una franquicia que se caracteriza por meterle bastante dinero, y la verdad es que en los últimos años no le han salido bien las cosas. Pues es franquicia, como tú lo has dicho, y pues ahí tienen a las vaqueritas, que a ellos les van a estar interesando el juego, ¿no? Así, así pasa. Ojalá, ojalá les vaya mejor a los vaqueros, y bueno, veremos, veremos qué sucede. Estos fueron los deportes por el día de hoy, Héctor Polo. ¿Y qué vamos a tener antes que te vayas para la próxima semana? ¿Tenemos alguna, digo, fin de semana? ¿Tenemos algo interesante para el fin de semana? Eh, claro que sí. Bueno, va a seguir habiendo un bastante actividad deportiva, vamos a tener peleas de boxeo, vamos a tener peleas de UFC. Ya mañana nos vas a tener en antecedente todo eso, ¿no? Para que todo nuestro lo escuchas, pues ya sepa. Para el fin de semana se vayan preparados. Los nachos, decías tú, los nachos. Sí, los nachitos, las aguas frías, perfecto. Es peligrosas. Muy bien. ¿Sabes, pues, David, gracias por estar aquí con nosotros, y mañana, pues, estamos muy al pendiente de ver qué sigue. Muchísimas gracias a ti, nos vemos hasta la próxima. Bien, nosotros nos vamos a un corte. Regresamos. Regresamos con Héctor Polo Informa. Regresamos con Héctor Polo Informa. Que bueno que estén con nosotros ya en nuestro último segmento de noticias a través de la 92.9 como 98.3 FM, cobertura total en el municipio de Ensenada y más allá de nuestras fronteras a través de nuestra portal y también de nuestras redes sociales. Bien, continuamos con más información. Está generada en toda la República Mexicana. Bien, como le había dado yo cuenta en el inicio de nuestro avance informativo, pues, la cuarta transformación poco ha servido, casi nada, para cambiar la difícil situación que viven los periodistas en México. difícil situación de riesgo, en la cual, pues, ya ha habido ejemplos lamentables de compañeros del gremio muertos, asesinados, y no se ha hecho absolutamente nada en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, pues, esto ya lleva mucho tiempo, desde hace 12 años. Prueba de ello es de que en, vamos, apenas cuatro meses, así de sencillo, seis informadores han sido asesinados y en lugar de mejorar los mecanismos de protección que ofrece propiamente el gobierno, el presidente se ha dedicado a atacar a la prensa, a la misma prensa que lo critica. Aquí tenemos, precisamente, este detalle, este análisis que, a final de cuentas, pues, deja, deja en ver la situación real de lo que está ocurriendo en el gremio, y como lo hemos comentado siempre, el ataque a los medios de comunicación, a los informadores, no nada más es hacia el gremio, sino a la libertad de expresión que ejerce cualquier ciudadano en México. La integridad de las personas que laboran en el gremio periodístico está en el limbo y bajo el riesgo de amenazas y agresiones, pues, a casi cuatro meses de que inició sus funciones, la administración federal encabezada por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador apenas ayer admitió que el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos implementado por el gobierno anterior no funciona y deberá modificarse. Omar Iván Camacho, periodista deportivo de 35 años, se convirtió en la sexta víctima de homicidio relacionada con la labor periodística en lo que va del gobierno López Obradorista. Solo diez días antes se había registrado la quinta, el periodista Santiago Barroso, quien fue asesinado el 15 de marzo al salir de su domicilio en el municipio San Luis Río, Colorado, en Sonora. Las estadísticas muestran que desde el 2000, cada año son asesinados en promedio seis periodistas. No obstante, el 2017 y 2016 fueron los periodos en los que más agresiones mortales hubo, con 12 y 11 casos respectivamente. De los 124 integrantes de la prensa que han sido víctimas de homicidio, Veracruz es la entidad con más número de casos, con 26. Le siguen Tamaulipas con 14, Chihuahua con 13, Oaxaque y Guerrero con 12 y Sinaloa con 6. En el Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas, artículo 19 también evidencia que 24 periodistas están desaparecidos desde el 2003 a la fecha. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos presenta deficiencias que deberán modificarse. Entre las fallas que presenta el mecanismo están escoltas mal capacitadas y la desconfianza de los periodistas hacia el gobierno. Esto nosotros lo entendemos como parte de los mecanismos de, bueno, parte de la falta de confianza en la autoridad. ¿Cuál es el argumento que muchos de ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan, como entienden de manera permanente y sistemática, prendido el botón de seguridad? Es que dicen que no quieren que la autoridad sepa dónde se encuentra. Es un tema de fondo, no es un asunto solamente de falta de credibilidad. Pero si es el Estado el responsable de garantizar la seguridad y la protección de las personas, pues tenemos que saber dónde están. El encargado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Gobernación, presentó las tres medidas que constan el mecanismo de protección. Se trata de acciones urgentes, tales como la evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados y protección de inmuebles. Otras de las medidas de seguridad son las tecnológicas y físicas, en las que se encuentran los botones de emergencia, instalaciones de cámaras y la entrega de chalecos antibalas. También se prevén acciones de prevención que se tratan de difusión y capacitación sobre la importancia del trabajo que realizan periodistas y defensores y la distribución de instructivos y manuales de autoprotección. Desde su creación, este esquema de protección ha estado en la polémica debido a su falta de resultados positivos y a la reducción en su presupuesto para atender la problemática para la que fue conformado. A este panorama de violencia que atenta a la libertad de expresión en el país, se suma el mensaje del presidente expresado ayer en su conferencia matutina dirigido a estigmatizar a un sector de la prensa a la que llama FIFI por evidenciar e informar las fallas que ha tenido su gobierno. Existe una prensa FIFI, no es una invención, son partidarios de mantener el estatus quo y tienen además el derecho y la libertad de defender su postura. Bien, ahí tiene usted este asunto, al cual pues también recibió grandes críticas Andrés Manuel López Obrador al calificar prácticamente a los comunicadores y medios como prensa FIFI. De hecho, cuando vino aquí a Baja California, en Mexicali, pues también se le cuestionó eso y pues parece que también sus declaraciones pues hacen que genere pues este tipo de polémicas y dónde están sus asesores. Iba muy bien asesorado qué fue lo que pasó. Bien, nosotros nos vamos con la información más relevante en todo lo que es el mundo. Y fíjese que Facebook anunció que prohibirá ensalzar o apoyar lo que sería el supremacismo blanco y el separatismo, una nueva medida en el marco de su campaña para combatir el discurso de odio. Y esto, pues ya usted recordará por la situación en donde lo más reciente fueron los hechos sangrientos en Nueva Zelanda. Facebook continúa su campaña para combatir el discurso de odio. La compañía anunció el miércoles que desde la próxima semana prohibirá ensalzar o apoyar el supremacismo blanco y el separatismo tanto en esta red social como en su filial Instagram. La nueva prohibición no se aplicará a las que considera parte importante de la identidad de las personas como manifestaciones de orgullo estadounidense o separatismo vasco, por ejemplo. Las políticas de Facebook ya prohibían las publicaciones que se refieran de manera discriminatoria a personas sobre argumentos de su raza, origen étnico o religión. La compañía sostuvo conversaciones con académicos y miembros de la sociedad civil en los últimos meses que, según indicó, la llevaron a ver la vinculación del supremacismo blanco y el separatismo con grupos de odio organizados. Quienes ingresen búsquedas con términos asociados a estos temas obtendrán resultados que los enviarán a fuentes como Life After Hate, una organización que ayuda a las personas a dar la espalda a este tipo de grupos. Presionada por gobiernos de todo el mundo en los últimos años, Facebook ha incrementado el uso de herramientas de inteligencia artificial para hallar y eliminar publicaciones que contienen discursos de odio mientras intentan respetar la libertad de expresión. sin embargo, la misma primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, además de haber aplaudido los esfuerzos que propiamente el Facebook está realizando para vetar este tipo de actividades, concretamente de grupos extremistas y supremacistas, pues, lamentablemente, señala que, pues, no, no es suficiente con este tipo de controles que está realizando esta red social. Nueva Zelanda aplaudió el jueves la decisión de Facebook de poner freno a grupos extremistas y supremacistas blancos en su plataforma y en Instagram. Un anuncio que llega casi dos semanas después de que un hombre matara a 50 fieles musulmanes cuando rezaban en dos mezquitas de la tranquila ciudad de Christchurch y transmitiera la matanza en directo por Facebook. Habrán visto los reportes de que Facebook ha dado pasos para extender su restricción de discurso del odio para prohibir la promoción del nacionalismo blanco y el separatismo. Se puede pensar que esos grupos debían haber estado incluidos desde siempre en las políticas sobre discurso de odio, pero de todos modos es positivo que se haya hecho una clarificación luego del ataque en Christchurch. Pero para Ardern aún queda mucho más trabajo que hacer y agregó que Nueva Zelanda jugaría un papel activo en un debate que propuso sea global. Para la primera ministra el desafío es limitar el contenido de odio pero preservar una internet segura, abierta y libre. Y por último quiero comentarle que el presidente brasileño Jair Bolsonaro ordenó realizar las conmemoraciones de vidas en los cuarteles por el 55 aniversario del levantamiento castrense del golpe de estado que se realizó el 31 de marzo de 1964 y que instauró o instaló una nueva dictadura de 21 años de 21 años allá en Brasil. El gobierno brasileño anunció que el presidente Jair Bolsonaro ordenó realizar las conmemoraciones de vidas en los cuarteles por el 55 aniversario del levantamiento castrense que el 31 de marzo de 1964 instaló una dictadura en Brasil. Bolsonaro, un excapitán del ejército no considera esos hechos como un golpe de estado. Él considera que la sociedad reunida percibiendo el peligro que el país estaba viviendo en aquel momento junto con civiles y militares pudo recuperar y recolocar nuestro país en un rumbo que salvo el mejor juicio si hubiese ocurrido estaríamos teniendo un tipo de gobierno que no sería bueno para nadie. Bolsonaro siempre ha defendido el régimen militar brasileño y desde que llegó al poder ha reivindicado también a otras dictaduras militares en Latinoamérica como la del paraguayo Alfredo Stroessner y la del chileno Augusto Pinochet. En 2011 la expresidenta Dilma Rousseff torturada durante la dictadura ordenó a todos los brazos de las fuerzas armadas suspender cualquier actividad que conmemore ese régimen. Según la Comisión Nacional de la Verdad durante la dictadura brasileña hubo 434 asesinatos cometidos por cuerpos represivos así como de centenares de detenciones arbitrarias y de opositores torturados. Bien, ahí tiene usted tratar de conmemorar un golpe de Estado bueno, ¿qué se podía esperar de Bolsonaro? toda una persona en la cual de ultraderecha y reaccionario así dicen los que saben bien, hasta aquí la información gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias recuerde que en punto de las 6 de la tarde también hay información 6 de la tarde claro hora del pacífico a través de nuestras frecuencias y redes sociales soy Héctor Polo pásenla pásenla muy bien le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo informa periodismo de altura por la 92.9 FM amén